Buenos días, buenas tardes, buenas noches, todo depende del momento que nos estén viendo. Queríamos aprovechar la oportunidad y hablar un poco de algunas cosas de actualidad que están consternando bastante a la gente. Una de ellas son los casos que han aparecido de caballos con problemas nerviosos en Santo Tomás, en San Pedro de Lóvago, en Morrito, San Miguelito, en otros en Chinandega y otros departamentos donde ha habido un nerviosismo muy grande por parte de los dueños de caballos por el tema de que podía ser encefalitis. Y esto coincidió con que están muriendo los caballos también del mismo problema en Panamá y en Costa Rica. Los panameños dicen que es encefalitis, no nos consta que hayan hecho el diagnóstico en ningún laboratorio. Los ticos están hablando de que es una intoxicación con una planta, el trasbala, que se utiliza bastante en equinos, pero también no tenemos comprobación. Los casos que hemos visto acá no son síntomas típicos de encefalitis y a veces la gente no tiene por qué entender, porque tampoco son patólogos ni veterinarios, pero en la mayoría de estos casos han resultado ser babesia. La babesia es un hemoparásito, es un parásito de la sangre transmitido por la garrapata. Y ustedes dirán, ¿qué tiene que ver el parásito de la sangre con que tenga problemas nerviosos, se caiga, entre convulsiones y muera? Salud. Los hemoparásitos circulan por la sangre, pero el lugar que tienen, digamos, de descanso, de veraneo, es en las meninges en el cerebro, que ahí se acantonan por montones hasta seguir viajando para colonizar y romper otros glóbulos rojos, y ejercen una presión en las meninges tal que estas meninges oprimen el cerebro. ¿Cuál es el problema acá? Ustedes pueden inflamarse en cualquier parte del cuerpo, se les puede inflamar una chicha, un testículo, un pulmón, un hígado, un músculo, aumenta el tamaño, porque puede aumentar el tamaño, pero acá adentro no. Esto es una caja cerrada. Entonces, cuando hay inflamación de meninges y concretamente después hay inflamación en el cerebro, se va a inflamar y no puede, no tiene espacio. ¿Por qué? Porque es una caja hermética cerrada. Entonces, al tratar de inflamarse, se rompen vasos y cada puntito del cerebro está encargado de algo. Hay un puntito que si lo tocas es el centro del vómito, otro el centro de la sed, otro el centro de la respiración, otro el centro de la digestión, otro el del olfato, etc. Entonces, provocan un descontrol de los miembros, provocan convulsiones, provocan caída y posteriormente la muerte. Entonces, por supuesto que recomendamos a todos los dueños de caballos vacunar, pero recomendamos todos los años. Vacunen contra la encefalitis y vacunen contra el tétano, por los caballos que tengan los vacunados. Claro está que es un problema porque los que traen vacunas encefalitis, que no voy a decir quiénes son, traen de 500 dosis y eso se acaba enseguida. Por ejemplo, en este momento, las últimas vacunas encefalitis que habían, las teníamos yo en mi clínica, ya se agotaron. La gente está llamando, llamando y pidiendo y no hay, no hay más, no hay más hasta septiembre. Septiembre, octubre no va a llegar de nuevo. Sí, todavía hay vacunas contra el tétano, vacunen contra el tétano, pero sobre todo los que tienen caballos y no han vacunado, consulten al veterinario que les haga un screening de sangre, esa que muestra de sangre en los caballos y vea si no tienen babesia o si no tienen anaplasma, que es lo que va a generar este problema nervioso en los caballos y esta muerte en los caballos. Por otra parte, otro burumumbum, que salió por ahí y empezó a aparecer en Tipitapa, en Ometepe, en Chinandega, en Buaco, en Chontales, muerte súbita de terneros o de nodillos, incluso de vacas. Esto es lo mismo, es lo mismo porque generalmente está asociado en estos momentos, por los casos que hemos visto, a hemoparásitos, a parásitos de la sangre. Los animales estamos en un momento de cambio climático, en un momento que llueve torrencialmente en algunos lados, otro lado sigue seco, en un que hay cambios de alimentación, cambios de comida, eso le baja las defensas, tienen hemoparásitos, estos empiezan a actuar en forma masiva, derriban los animales, mueren y la causante son los hemoparásitos transmitidos por la garrapata. No se confundan porque varias personas que me han consultado y hemos ido al campo, no, que esto es un caso de ántrax, no, el ántrax, porque qué pasa, han muerto los animales con convulsiones y algunos han sacado sangre por el ano, pero para que sea ántrax, inmediatamente de morir el animal se infla y queda con las cuatro patas abiertas en caballete, y acá han quedado con las patas así, y si expulsan sangre, expulsan sangre por el ano, por la nariz, por los ojos, por las orejas y por el pene, y acá solo por el ano. ¿Por qué pasa esto? Porque se hinchan, porque estamos en un país tropical, entonces un animal muere a las 10 y media de la mañana y a la hora está expuesto un sol de 35, 40 grados, como habido sensaciones térmicas, se hincha y al hincharse sale sangre por el ano. Pero no es que sea ántrax, por todo y todo vacunen contra ántrax, si sale 3 pesos la vacuna, pero lo importante en esto es que hagan un screening de sangre, sacar muestras de sangre, para ver si tienen presencia de hemoparásitos y controlarlo. Aunque les cuento que en muchos de los campos que hemos ido, no ha sido un problema ni de hemoparásitos, ni de eclostridios, ni de antras, ni de parásitos contraintestinales, sino de hambre. Falta de comida, no en cantidad, sino en calidad. Y eso es importante tenerlo en cuenta, porque ya estamos en invierno y es hora de prepararnos. Bueno, será entonces hasta la próxima sesión en este mismo lugar, si Dios quiere.